Todos, vamos a gozar, baila, baila esta bulla en ritmo No hay ritmo sin igual que nadie, sé que han encantado Todos, vamos a gozar, siento algo que me mueve en ritmo Me hace bailar, come, todo su pareja Todos, vamos a gozar y bailar, baila esta bulla Mueve, mueve la tuya Todos, las manos se levantó y grime, fíjate con la cultura ¡Hey! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahí hay cabina que viene Mueve, baila, baila esta bulla en ritmo Ritmo sin igual que nadie, sé que han encantado Todos, vamos a gozar, sopecito Baila esta bulla en ritmo, ritmo sin igual que nadie Se que han encantado todos, vamos a gozar A ver, mueve esta cadera Un movimiento, sé que todos los que están bailando La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Oye, amor, si quieren para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Baila esta bulla en ritmo, ritmo sin igual que nadie, sé que han encantado Todos, vamos a gozar, baila, baila esta bulla en ritmo Ritmo sin igual que nadie, sé que han encantado Todos, vamos a gozar, baila Eso es, gracias, gracias, gracias Gracias por esos aplausos, qué rico, qué rico les vamos pasando Seguimos con una cumbia sabrosa, claro que sí, para que ustedes sigan bailando Y despejando, porque así nos gusta sabor Incomparable, gracias a Phil Sender, la cerveza de los salvadorinos Continuamos, suéntenla DJ y sigan bailando, ¿verdad? Porque de eso se trata De que bailemos todos Regálame las manos a ritmo de la cumbia Sa, 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 sa Eso es, amor Sin tu hija, te parece que a todos a mí Casi me pongo una rueda por ti Y aquí el dinero me la sube todita Y tan bonita Cuando bailo una y otra sexy Las que se pierden y yo soy tan surí Y aquí la duelo porque soy dinamita Y te quiero un montón de asesinos Haciendo un montón de latinos Me dicen momón, su boleto De por mi momón, ya sabía todo Me dicen momón, su boleto Me dicen momón, su boleto Me dicen momón, insaciable Me dicen momón, su boleto Mastigable Me dicen momón Me dicen momón, su boleto Me dicen momón, su boleto Y aquí la duelo Me dicen momón, su boleto Sube todita, grita morir Siendo a bailar uno, otro, sexy No siento que a mí yo soy tan soli Las milas vuelto porque soy de la vida No sé si no me necesito No sé si no me voy a volver aquí Me dice como suculento Me ponemos un castramiento No sé si no me voy a volver Me dice como dulce se abre No estoy un bombón masticado Me dice un bombón Ya no doy más No sé si no me voy a volver Me dice como suculento No doy por mí como un castramiento Que Dios me lo bendiga, chaniche Y eso fue gracias a Pinchel En la cerveza de los salvadoreños Inútil en la constancia Si te das por la próxima Siga de contar con este festival Y la fiesta es tuya Gracias a las licenciadas Toma el árbol La discurpa del brazo fatal Pero continuamos con la fiesta Que Dios me lo bendiga Y se va a volver